Acá lo que es el cierre de la segunda convención de Metal Mission, el refugio subterráneo, en esta ocasión, 10, 11, 11 y 12 de septiembre del año 2016, toca en Managua, Nicaragua, y la gran sorpresa de estar con el pastor, Nicky, de la educación Warriors. Nicky, has estado siempre de cerca en muchas actividades de Metal Mission, los Metal Mission Feds que se hacen en Nicaragua y todo eso, ahora como expositor también en esto, contanos, ¿por qué apoyar a Metal Mission? Bueno, creo que las personas o el llamado que tiene la gente para predicar a través del metal y underground en las calles y acumularse en Metal Mission, son pocos, son pocos, y creo que algo totalmente necesario, son pocos, no solo porque no les guste a lo mejor el género, sino porque no les gusta irse a meter a los lugares donde hay droga, a los lugares donde hay pleito, donde el ambiente no es nada agradable, es demoniaco, o hay muchas cosas negativas y malas satánicas alrededor, son pocos los que llegan hasta ese lugar. Y como valientes, como de hecho el nombre de la banda Guerreros Español, nosotros fuimos llamados, y queremos compartir ese llamado con aquellos que han entendido y que han aceptado ese reto. Muchos se quedan en las iglesias, muchos se quedan en los cultos normales, pero pocos salen a hacer el trabajo. Y nosotros hemos estado en muchos conciertos seculares, y son pocos los que llegan ahí. Ahí no les gusta escuchar el nombre de Dios, pero hay alguien, hay personas que deben estar ahí. Entonces apoyamos a la gente que tiene un llamado igual al nuestro, que ir a esos lugares donde pocos llegan. Excelente. Jorge, te quiero hacer una pregunta, ¿verdad?, para el campeón de Metal Mission. Bueno, me gusta tu ritmo, ¿verdad? Lo comparo bastante con la agrupación Deadstone, ¿verdad?, de Estados Unidos. Muy bueno, realmente ustedes tienen ese mover, ese llamado. Hablando un poco, ¿cuándo podrían ustedes, como guardiores, llegar a Honduras, tierras hondureñas? ¿Qué tal? Pues, ¿cuándo nos inviten? Cuando quieran. Nosotros estamos a la disposición, los muchachos, que por ahí andan, ahí están Joel, Josué, Moncho, Luis, todos estamos disponibles a la disposición. A donde Dios nos lleve, ahí vamos a predicar, ahí vamos a darle con todo, así que pronto. Ahí solamente hay que acordar las fechas y eso es todo. Y estamos por aquellos lados. Veo cinco integrantes, dos de ellos, tanto el bajista y el baterista, estuvieron en el año 2009, cuando fue Auction. ¿Recuerdan ustedes de Volver, Talos, y todo eso? Ahí estuvieron dos integrantes, faltan tres, para que puedan estar en Honduras. O sea, la banda Warriors completa. Ni que es el canal de YouTube de Metal Mission, muchos van a ver, otros van a decir, otros lo van a hacer así. ¿Cuál sería el mensaje para los que van a ver este video en el canal de YouTube de Metal Mission HN? El mensaje del vocalista de Warriors de Nicaragua. Ok. Para los que entienden, para los que entienden y están involucrados en esto, y entienden su llamado, fue lo que dije en la predica. El llamado que Dios hace va a costar horrible. Te van a atacar, te van a señalar, te van a llamar satánico, no te van a decir cristiano. Pero Dios te lo hizo, y si Dios te lo hizo, te va a respaldar. Así que para aquellos que están metidos en esto, no tienen la toalla, sigan adelante. Siempre acorde a la palabra de Dios, que es lo principal. Para aquellos que no están de acuerdo con esto, no vamos a tratar de convencer a nadie. Solamente les digo lo siguiente. Hagan su trabajo y dejen que nosotros hagamos el trabajo. Si ustedes no están de acuerdo con esto, busquen ustedes la forma de ganar almas y llegar a las personas. Nosotros llegaremos a los nuestros. Si un día alguien está mal, Dios nos va a hacer la verdad. Pero hagan su trabajo, nosotros hacemos el nuestro. Y no tiren la toalla a todos aquellos que están metidos en esto. Porque Dios ha hecho el llamado y somos pocos los que hemos llegado a predicar a este sector. Que muy pocos llegan. Así que adelante, no tiren la toalla y seguimos. Gracias, Nico, por este tiempo para Metal Mission, el canal de YouTube. Mi canción favorita va a ser siempre. Aunque saquen nuevas y me gusten, pero mi canción favorita es Libertad. Está todo en un show. Gracias, Nico. Éxitos. Ahí estamos.